La medicina ha avanzado más en los últimos 20 años que en los 20 siglos precedentes. Los límites de la vida en el ser humano están cambiando. Por primera vez en nuestra historia seremos capaces de fabricar, modificar y sustituir órganos, de curar y prevenir enfermedades genéticas. Viviremos más y en mejores condiciones. La revolución médica está ocurriendo ahora mismo y es de tal magnitud que va a cambiar nuestra forma de entender la vida. Soy el doctor Mario Alonso Puig y voy a ser su guía en un viaje fascinante, un viaje a la esperanza. La revolución médica está ocurriendo ahora mismo y es de tal magnitud que va a cambiar la vida. El mar ha sido para nosotros siempre una fuente de alimento, salud, inspiración y vida. Cada día se descubren cuatro nuevas especies marinas con propiedades biológicas y secuencias genéticas complejas que nos ofrecen las claves para desarrollar nuevos tratamientos médicos. Son organismos que no solo nos pueden ayudar a curar las enfermedades y a retrasar la vejez, sino que además pueden mejorar nuestra calidad de vida. El mar ha sido fundamental en nuestra evolución y ahora sus profundidades nos pueden revelar las claves esenciales para garantizar nuestra supervivencia como especie. Si dentro de la medicina hay una especialidad que aúna lo que puede ser el paciente con todo lo que es la confrontación con un momento tan crítico como es el riesgo a morir, no hay otro contexto como es el cáncer. Ahora mismo, algunos de los tratamientos más activos en algunos tipos de cáncer, como puede ser en cáncer de ovario o como puede ser en sarcomas, proceden del mar, proceden de productos que han sido extraídos a partir de esponjas marinas. La oncología ha cambiado mucho porque lo que ha habido es un conocimiento cada vez más profundo de la biología que subyacen los tumores. Hemos podido conocer cuáles son los elementos que ponen en marcha la transformación de un tejido normal en un tejido tumoral. La oncología personalizada básicamente se basa en el conocimiento de cada tumor individual. Cada persona es diferente, cada persona elimina los medicamentos de una manera diferente, tiene interacciones con medicamentos de una manera diferente. O sea que cada vez vamos personalizando más, no solamente los tratamientos en base a la enfermedad, sino también en base al paciente. Un mundo importante es adelantarnos a la enfermedad. Estamos desarrollando nuevas estrategias, estrategias que nos permitan diagnosticar antes con procedimientos de screening, con procedimientos moleculares de conocer cuando algo se está poniendo en marcha en cualquier tejido, en cualquier órgano. Uno de los procedimientos más innovadores para alcanzar una información real sobre el tumor del paciente es la biopsia líquida, la cual consiste en obtener información genética del tumor mediante una simple muestra de sangre. El enfermo con cáncer o el enfermo oncológico solamente puede ser bien tratado y cuidado en un buen equipo, en un equipo en el que podamos conjuntar todas las fuerzas. Cualquier tumor, por muy agresivo que sea, que detectemos en este momento tan inicial, son tumores curables. Una de las claves de los nuevos fármacos es que van dirigidos a alteraciones moleculares. Así como antiguamente la quimioterapia se irige a células que se replican rápidamente, que era la hipótesis fundamental del cáncer, hoy en día lo que intentamos es identificar la alteración molecular del tumor de cada paciente. Esto todavía es dentro de un protocolo de investigación, pero cada vez va más rápido y dentro de poco muchos de estos fármacos estarán en la clínica. Todo este conocimiento se traduce en conocer mejor la enfermedad y todos los mecanismos que hay, conocer las oportunidades de tratamiento que podemos tener y implementar estos tratamientos lo más rápidamente posible. Claro, aquí va implicada investigación continua. Hoy en día no se puede pensar en una buena oncología si a la vez no tienes un buen programa de investigación. Con esa información que es vital y como digo e insisto, necesita contar con laboratorios de investigación, que estén al servicio, al lado de la cama del paciente, con esa información es con la que vamos a hacer posible un tratamiento actual, real y ajustado, personalizado a lo que es ese paciente y ese tumor. Esto empezó realmente como un resfriado. Tosía, tosía, tosía sin parar, tosía día y noche. Entonces yo ya empezaba a no dormir. Me acuerdo que un día de plano, mire, me subiendo unas escaleras, a media escalera tuvo que parar de que no tenía aire. Una chica joven que no ha fumado, he hecho deporte, o sea, yo no entraba en la categoría de cáncer. Entonces desde el principio pues se tardó mucho porque no se podían imaginar que era esto. Hasta que ya, bueno, directamente me tuvieron que hacer una biopsia. Una cosa que nos dijeron y que a mí se me quedó grabada es, ahora ustedes van a tener que cambiar su escala del tiempo. Ustedes ya no van a poder pensar a largo plazo. Ustedes de ahora en adelante tendrán que esperar en periodos de tiempo pequeños. Miriam vino con un adenocarcinoma de pulmón muy avanzado. Tenía el pulmón izquierdo totalmente blanco con un derrame pleural masivo que la limitaba incluso para sus actividades básicas de la vida diaria. A mí me etiquetaron de incurable desde el principio. Entonces fue un, bueno, perdona, o sea, no tienes uno de estos cánceres, me metes un chute de quimio y se me quita. Imagínate la cara de tu padre, de tu madre y de todos los que están alrededor. Entonces, pues sí, te dan ganas de consolar a los demás, pero tú estás con este papelón que te acaba de caer. Detrás de un paciente con cáncer hay una persona que sufre. Hay una familia. Queremos estar con el paciente, para el paciente, porque necesitamos que entre él y con él y con su familia hacer equipo. Le dije que... pues que no permitiéramos que lo que nos habían dicho dictara nuestra realidad. todo lo que fuera necesario hacer, ella podría tener la certeza de que lo podía hacer conmigo. Y que para eso teníamos que recorrer ese camino juntos, que si ella me aceptaba, que me quería casar con ella. Se le pudo ofrecer un ensayo con una nueva molécula que cuando empezó estaba en investigación, una molécula que ha sido recientemente aprobada, con un fármaco oral. Y en el primer escáner la enfermedad había prácticamente desaparecido. Nosotros no podemos hablar de curación, pero desde luego que abre una ventana a la esperanza. Te vas dando cuenta que tu cuerpo es muy agradecido. Si tú le echas cariño y le echas paciencia, te responde. Y si tengo alguna forma de curarme, va a ser rodeada de amor. No se me ocurre de otra manera. Estamos llegando a un escenario distinto. A un escenario donde la quimioterapia, tal como la conocíamos, ha cambiado. Y es verdad que hacia donde caminamos es hacia un tratamiento que claramente va a ser mucho menos tóxico, pero también mucho más eficaz. Existen tumores frente a los que un cirujano debe actuar cara a cara. En algunos de estos casos, la mejor opción sigue siendo la cirugía abierta, donde la destreza, experiencia y poder de decisión de un cirujano son fundamentales. Cuando tú le dices a un paciente que se tiene que operar despierto, hace 15 o 20 años se quedaban totalmente extrañados, diciendo, esto es imposible, voy a salir corriendo, me va a doler muchísimo. El anestesista le tiene que dormir y cuando uno ha abierto ya el cráneo, o sea, es decir, la piel, el músculo, el hueso y la dura madre, que es la funda que cubre el cerebro, entonces es cuando se le despierta para poder estimular directamente sobre la corteza cerebral. Este procedimiento se realiza para tratar gliomas, que son tumores con la capacidad de invadir partes importantes del cerebro. Lo que está detrás del despertar al paciente no es, evidentemente, simplemente el despertarlo, sino es que el cerebro tiene una serie de funciones y que son muy dependientes del área en la que nosotros vamos a operar. El hígado es lo mismo la derecha que la izquierda, que arriba que abajo es el hígado. El cerebro no. Nos habían contado siempre. Uno utiliza el 30% de su cerebro, pues eso se ha demostrado que son tonterías. Uno utiliza todo su cerebro. Lo que ocurre es que no lo utiliza al mismo nivel. El cirujano aplica impulsos eléctricos para encontrar las funciones del paciente, marcarlas y así evitar dañarlas. Sería imposible encontrar algunas de estas funciones sin despertar al paciente. Teóricamente, las áreas esenciales del lenguaje en un paciente diestro están en el hemisferio izquierdo, que es el dominante para el lenguaje. Eso es cierto. Pero el hemisferio derecho participa muchísimo también en el lenguaje. Es decir, es un mosaico que va mucho más allá. Además, es un mosaico intercambiable. Es decir, en un momento activas esto, lo dejas de activar y activas esto otro y se activan simultáneamente varios sitios. Es un mosaico funcional. De lo que se trata con la estimulación es de saber cuál de esas áreas participa y qué grado de participación tiene. La única forma de estar seguro es que donde estamos tiene una función es hacer el test en ese momento. Durante la operación me mostraron unas 100 objetos diferentes y yo tenía que dar la palabra relacionada con cada una de ellas. En el momento que tú ves una imagen y quieres decir una palabra, eléctricamente se mueve por el cerebro y era lo que estaban identificando cada una de esas partes para tener cuidado o la intención de por lo menos esa parte dejarla. Cuanto más tumor quites, más cerebro quitas. Antes de que se inventaran estas técnicas, había cirujanos que paraban. Decían, yo no quito más porque si quito más tumor el paciente se me va a quedar en mi pléjico, se me va a quedar sin poder mover una pierna o se va a quedar sin poder hablar. Luego, por tanto, vamos a parar. En este momento, como tú tienes bastante seguridad de que eso no va a pasar, tú puedes quitar más tumor. Al quitar más tumor, los resultados a largo plazo van a ser mejores. Cuando salí de la operación, me desperté, vi a todo el mundo, reconocía perfectamente con la cara a toda la gente de mi familia y amigos que habían venido, pero me costó muchísimo dar con los nombres. Cuando yo vi a mi mujer, sabía perfectamente que era ella, pero otra cosa que no podía hacer era pensar en su cara sin verla. No podía leer porque no reconocía las letras. Sí que las veía y me sonaban a algo, pero era incapaz de leer con ellas. Lo que he tenido que ir haciendo desde el principio es una especie de estudio, de ejercicios. La media de supervivencia para pacientes a los que se les opera de un glioma se está incrementando constantemente. Hasta hace unos pocos años, estos pacientes no eran candidatos a cirugía y su pronóstico de supervivencia era muy corto. Se ha multiplicado por lo menos por cuatro las supervivencias y lo más importante es que no es solo supervivencia, que son pacientes en buen estado neurológico y con funciones neurológicas conservadas. Lo que debes hacer es pensar siempre en un espacio corto de tiempo. Quédate con lo que vas a hacer mañana o lo que vas a hacer esta semana vas a llegar a ello más fácilmente. El cerebro es el órgano que controla todas las funciones de nuestro organismo. pensamos, razonamos, imaginamos y nos emocionamos gracias al cerebro. La neurociencia, los avances tecnológicos y la imaginación innovadora de algunos médicos han hecho posible que actuemos directamente sobre las zonas que provocan trastornos. La pregunta es ¿ha llegado ya el momento en el que podamos curar trastornos mentales como la anorexia con una operación? La operación que decidimos las zonas ¡Vamos! Yo buscaba como brillar o triunfar de alguna manera, visto que eso no me había salido como yo quería y a partir de ahí empecé a reducir la cantidad de comida, reducir, reducir y hasta que empiezas a reducir a un punto que es exagerado. La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en una pérdida de peso provocada por el propio enfermo. La causa de la anorexia es desconocida, pero factores sociales marcados por cánones de belleza inalcanzables y un excesivo culto al cuerpo son reconocidos como claves en el desarrollo de la enfermedad. Hay un sistema que es el sistema límbico que regula nuestras emociones. Ese sistema activa algunas zonas de la corteza cerebral, especialmente la región frontal, o la inhibe. En el caso de los trastornos de la alimentación, que es parte de un trastorno de conducta, como puede ser otra patología psiquiátrica, la radiocirugía funcional lo que trata es de modular ese comportamiento para tratar de violar al paciente a que recupere un hábito alimentario normal. Todos los participantes que van a ser sometidos a este tipo de intervenciones lo que se hace es un estudio prequirúrgico donde se hace primero una evaluación de cuál es su rendimiento cognitivo. Se hace también un estudio funcional que nos permite registrar la actividad cerebral que tiene esa persona en tiempo real. Te da miedo comer, no comer te lleva a estar triste y el estar triste te lleva a no querer comer. Y es un círculo vicioso del que es muy difícil salir si nadie viene a rescatarte. El Gama Knife es una máquina que está diseñada para tratar de una manera muy efectiva múltiples lesiones cerebrales. Consta de fuentes de cobalto fijas que emiten radiación por múltiples háces de forma que el paciente en la cabeza apenas recibe radiación hasta el sitio donde todos esos háces confluyen, que es la zona que nosotros queremos tratar. Lo que tenemos que hacer antes es localizar esas zonas. Lo hacemos utilizando un sistema que se llama estereotaxia. Es una especie de cubo que fijamos de forma permanente al paciente hasta que se termina todo el tratamiento. Cuando se aplica la radiación, se lleva a cabo un proceso llamado neuromodulación en el cual se respeta la función de la célula pero se alteran sus cualidades de conectividad. Se modula así la función cerebral con la intención de eliminar la obsesión. De manera que los pacientes que tienen un rechazo por la comida, cuando les hacemos esto, lo que ocurre es que ya no tienen ansiedad. La vista de la comida ya no les produce ansiedad. Quizá no podemos hablar de curación, pero desde luego sí podemos hablar con un cierto nivel de seguridad de mejora en la sintomatología y que esta mejora tenga un impacto relevante en la vida cotidiana de los pacientes. Una operación no es mágica. Si tú no pones de tu parte, no va a funcionar. Hay ciertas cosas que sí que siguen costando, pero bueno, estoy contenta porque me veo como con fuerza para vivir de manera autónoma, tener mi trabajo, tener mi casa, saber cuidarme y saber vivir, que en definitiva es de lo que se trata. Vivimos en una sociedad donde estamos convencidos de que somos capaces de todo, donde nos exigimos más que nunca a nosotros mismos y eso inevitablemente provoca estrés, un estrés que nos hace vulnerables, ansiosos, irritables y descentrados, generando hábitos de vida que a largo plazo acaban por pasar factura. La diabetes, por definición, es muy simple. Es la elevación anormal de niveles de glucosa, de niveles de azúcar en sangre. Lo que producen, simplificándolo mucho, es un daño a todos los vasos, a todas las arterias del organismo. Daña todos los órganos. Si dañamos la arteria de un ojo, produce ceguera. Si dañamos una arteria cerebral, produce un infarto cerebral. Produce problemas de corazón, produce problemas de riñón, o sea, de nervios, todo. Esta es la incidencia de diabetes y obesidad en los países desarrollados que se le considera la epidemia del siglo XXI. Lo que ocurre es que en la historia de la medicina es la primera epidemia que tiene tratamiento quirúrgico. La cirugía de la diabetes es una cirugía nueva y no todos los pacientes diabéticos son candidatos a ser operados. Es de extrema importancia respetar los protocolos de operación para salvaguardar el bienestar del paciente y evitar su recaída. El protocolo rígido dice apto personas mayores de 18 años hasta los 65. Segundo, se tiene que comprobar y establecer que la diabetes sea de tipo 2. Y tercero, tienen que tener lo que se llama una obesidad moderada, un índice de masa corporal de 30 o superior. La técnica consiste en medir el intestino y así poder determinar cuál es el punto en el que actúan las hormonas que favorecen la transformación de una parte de los alimentos en azúcar. Una vez determinado el punto ideal, el cirujano realiza el procedimiento que consiste en un bypass gástrico. A eso se le llama cirugía metabólica. Es decir, que manipulando la anatomía del aparato digestivo estamos cambiando la secreción hormonal y estamos cambiando el metabolismo de manera drástica y que eso nos ayuda mucho en el control de una persona con diabetes tipo 2 y un exceso importante de peso. La diabetes es un poquito la enfermedad del desconocimiento. Puede cursar durante años y años y años y el paciente no sabe que es diabético. Empecé a estar muy cansado, a beber mucha agua y a encontrarme mal. Me hicieron una analítica y me detectaron que era diabético del tipo 2. Era tan grande la diabetes que tenía que en el momento que fuimos le recetaron insulina para pincharse. Yo no me iba a poner nunca malo, no iba a tener diabetes, no iba a tener nada. Como es como al que le da un infarto, pues le da a otro, a ti no te da. Por la mañana le costaba levantarse, no le apetecía salir a pasear, no le apetecía que hiciéramos ninguna actividad. Y ahí ya es cuando él empezó a darse cuenta desde la enfermedad que tenía. Notas que tu vida en pareja con tu mujer no es la misma, con tus hijos, con tu trabajo y que no puedes hacer lo que tú antes hacías, te cansas. El paciente es el que lo sufre, pero la familia que lo vemos y sabemos cómo él era, pues nos afectó mucho. Estábamos ahí dispuestos a hacer lo que hubiera que hacer. Al no tenerme que pinchar ni tomar pastillas desde el día siguiente de mi operación, pues yo fue día tras día una mejora tremenda. Volvió a ser la persona fantástica que es. Esto es una cirugía nueva, es una cirugía que tiene que ser evaluada. Ahora estamos en los inicios. Hoy por hoy yo soy cauto y me gusta hablar de que nosotros podemos controlar la diabetes. Hoy realizamos intervenciones en las que los robots tienen un papel muy destacado convirtiéndose en una alternativa a los procedimientos quirúrgicos convencionales. Antes, todas las intervenciones las hacíamos con una gran incisión. Abríamos el paciente de una forma que lo veíamos perfectamente todo, pero eso no es lo que mejor le va a un paciente. La cirugía con el robot da Vinci la podemos considerar cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué quiere decir esto? No abrimos al paciente y solamente le hacemos unos pequeños orificios por donde van a entrar lo que llamamos brazos del robot. Fundamentalmente se compone de dos partes. Una que es la consola que está a distancia del paciente y otra es todos los brazos y esos brazos se mueven con una precisión absoluta de lo que nosotros hacemos en la consola. Podemos entrar en el tórax en tres dimensiones. Podemos visualizar absolutamente todas las partes anatómicas del tórax como si estuviéramos dentro. Intervenimos sin temblor y con una precisión que no podemos tener ni con videotoracoscopia y menos con cirugía abierta. En el futuro podríamos no estar en quirófano sino en cualquier otro sitio y transmitir esas señales incluso por internet a esos brazos para que se muevan tal y como nosotros les mandamos desde la consola. La cirugía con la técnica NOTES consiste en el acceso a la cavidad abdominal a través de orificios naturales evitando así las heridas en el abdomen. Es una técnica mínimamente invasiva que beneficia la evolución posoperatoria del paciente. El no tener cicatrices es menos dolor el no tener dolor es la movilización precoz del paciente se mueve antes lo que sería el movimiento normal intestinal lo que nosotros llamamos parisaltismo el índice de infecciones es menor porque no hay infecciones a nivel de la herida entonces este hecho hace que nosotros podamos ser mucho menos agresivos con el paciente y algo que yo creo que es fundamental que es la delicadeza que tú tienes que tener quirúrgicamente con alguien si yo hago un golpe así con mi dedo en mi mano no pasa nada pero si este mismo golpe me lo doy en el labio o en un ojo puedo tener rápidamente un edema los intestinos es lo mismo nosotros hemos de ser especialmente cuidadosos la cirugía torácica es una especialidad muy variada en la que hay una parte muy importante de cirugía oncológica es decir de cirugía de tumores todo empieza con un dolor a la altura del hombro y el pectoral derecho no sabía muy bien lo que se podía deber entonces decidí ir al médico se le descubrir se le descubre de forma casi accidental un tumor dentro del toras que tenía este tamaño como un balón de balón mano aproximadamente dices bueno una persona que crees que es una persona sana deportista que llevas unos hábitos de vida muy buenos y dices ¿por qué me pasa esto? ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? me operaron me quitaron la mamá entonces pues estábamos pues un poquito pues bajos de moral él nos la ocultó una o dos semanas no sé exactamente ahora mismo porque salíamos del proceso de su madre y no quería decirlo pues porque era muy recién pero es que esas cosas no se pueden ocultar que te pase a ti vale pero que le pase a un hijo tuyo no termina de asimilarlo desde ese momento todo el equipo multidisciplinar que son oncólogos médicos oncólogos radioterapeutas cirujanos desde luego radiólogos nos planteamos qué posibilidades de tratamiento radical había para este tumor me dicen que es un tumor muy invasivo y que hay que tomar cartas en el asunto lo antes posible diseñamos una prótesis que incluía esternón tres costillas del lado derecho y otros tres agarres para costillas del lado izquierdo el material idóneo para esta prótesis era el titanio porque es un material ligero es extremadamente biocompatible y además tiene capacidad de osteointegración es decir se puede unir al hueso y formar parte del hueso nativo del paciente para diseñar una prótesis personalizada partimos de los estudios de imagen del paciente fundamentalmente del TAC este TAC nos permite hacer una reconstrucción tridimensional fundamentalmente de los huesos y de las estructuras críticas la intervención era de una magnitud enorme y la verdad es que sentí bastante miedo en un primer momento él siempre ha sido el que el sustento es decir ha sido más fuerte que nosotros más fuerte que nosotros en la cirugía participamos tanto los equipos de cirugía torácica como los equipos de cirugía cardíaca y consistió en estirpar todo el bloque del esternón esa glándula el saco que envuelve al corazón y realizar una disección muy fina para separar el tumor de esas estructuras críticas del corazón que finalmente pudimos preservar fueron muchas horas de operación porque fueron ocho horas y estábamos allí esperando la familia y no... para mí fue yo creo que lo peor se nos hizo interminable porque sabíamos que era muy complicado lo que le estaban haciendo y tocando órganos muy sensibles teníamos nuestra preocupación hasta que vimos al doctor y bueno ya solamente verle la alegría con la que salía nos dimos cuenta de que todo había salido no habíamos llorado y ese día nos derrumbamos todos esta es la primera vez en el mundo que se desarrolla una prótesis tráfica mediante impresión 3D completamente personalizada y bajo un diseño biomecánico es decir con el objetivo de respetar la función del toras del paciente la parte del esternón es fija pero la parte de la costilla lleva como una especie de muelles tirabuzones que no llegan a ser un muelle pero hace el efecto de expansión quiero seguir haciendo deporte en la medida de lo posible y bueno se puede decir a lo mejor pues un poquito con más ganas de vivir cuando vaya encontrándome mejor pues iré entrenando y hasta donde el límite no sé dónde estará tras una cirugía nuestro cuerpo requiere de una gran cantidad de energía para volver a su estado normal esta energía tiene dos tareas la cicatrización y la recuperación la cirugía del siglo XXI es la consecuencia de tres grandes revoluciones que hubo en el siglo XIX y en el siglo XX y en el 1846 se introdujo la anestesia y eso permitió operar sin dolor luego los enfermos les iba muy mal porque se infectaban entonces hubo una segunda revolución a finales del XIX y principios del XX que fue la revolución de la antisepsia eso de lavarnos las manos de limpiarnos de dejar todo el campo limpio poner paños pero todavía los enfermos morían mucho porque se desangraban porque no teníamos control de la transfusión sanguínea y hubo una tercera revolución que se llama la revolución de la hemostasia gracias a esas tres revoluciones llegamos a la cirugía del siglo XX que fue una cosa muy importante todo el trasplante de órganos la era del recambio de órganos y con eso llegamos al siglo XXI y decimos ya lo tenemos todo arreglado pues no en el siglo XXI sigue habiendo muchos fracasos de la cirugía nosotros operamos a un paciente cortamos pegamos damos puntos y tenemos que esperar el posoperatorio a ver si pega habitualmente pega pero otras veces no pega ¿por qué no pega? pues no lo sé porque no hay un control del programa de cicatrización no nos equivocamos si decimos que la gran mayoría de los fracasos de la cirugía hoy en día en el siglo XXI en todo el mundo en los grandes hospitales en todos sitios se debe a un fracaso de la cicatrización cuando una herida se abre podemos darle unos puntos pero realmente nunca sabemos qué está pasando en la herida se pensó en los años 80 y 90 que habría una célula que era la célula primigenia a partir de las cuales salían todas las demás y esto tenía mucha razón porque cuando el ser humano nace primero son dos células después cuatro o ocho y de esas células saldrá todo el organismo ahí está escrito el libro de la vida está escrito cómo se hace un pulmón cómo se hace un cerebro cómo se hace un ojo un hígado entonces esa célula se le llamó célula al madre cuando se empezó a ver las virtudes de estas células de las células madre todo el mundo decidió usarlas para un tipo de patología por ejemplo hubo grupos de investigación internacionales que decidieron estudiar cómo actuaban sobre el infarto de miocardio otros que decidieron ver cómo iban en el Alzheimer otros en el Parkinson es decir eligieron una serie de patologías pero nosotros éramos cirujanos y estábamos preocupados por la cicatrización entonces en el año 2002 comenzó una auténtica carrera a ver quién era el primero que llevaba de verdad las células madre del laboratorio a la cama del enfermo en el quirófano le quitamos un poquito de grasa a los pacientes a partir de ahí ese tejido lo llevamos a nuestra máquina en unas condiciones estériles con una enzima que es una proteína que rompe toda la unión que hay entre las células lo que hacemos es obtener una leche donde van diferentes tipos de células entre las que están las que nos interesan las células estén las células madre troncales mesenquimales estas células posteriormente las ponemos en una jeringa las recogemos y las bajamos al quirófano para el implante del paciente desde la cama del enfermo se va al laboratorio y luego del laboratorio se vuelve a la cama del enfermo es una buena relación entre la ciencia básica y la clínica real cuando vamos a un circuito para el circuito es una fiesta son cuatro días de fiesta de actividades lúdicas pero para esto es un trabajo nos centramos en el paddock en los ochenta y tantos pilotos que tenemos nosotros llegamos el jueves al circuito y lo primero que hacemos es andando caminar los cinco kilómetros del circuito y ver los puntos más conflictivos o sea tenemos una estadística de las caídas que hubo en los últimos cinco años hacemos un estudio analítico médico nunca técnico pero sí médico e intentamos reforzar las zonas que son más conflictivas o que han traído estadísticamente más accidentes cuando hay una bandera roja por un accidente grave se activa el código rojo la bandera roja y entonces ya los dos medical car ya parten por publicación de la de race control a la zona del accidente la gran incógnita que uno tiene cuando sale es que con qué se va a encontrar todo el mundo tiene un miedo atroz pero tú inmóvil que no sabes lo que lo que pasa que para que esté fase muy crítica entonces cuando llegas allí se disipa totalmente y actúas de una forma rápida global lo alineas liberas la vía aérea superior quitas el casco fijas collarín metes el tubo el músculo hace un esfuerzo tan importante que necesita expandirse por ejemplo a los pilotos lo que les pasa es que el brazo se les empieza a poner duro y van a 300 kilómetros por hora y tienes una curva a 100 metros que es una curva muy cerrada y tienes que frenar de pasar de 300 kilómetros por hora a 70 pero ves que tu mano no tiene fuerza para apretar el freno y ves que se va acercando la curva y tu mano no te responde es muy importante si tú tienes que llegar a operar una muñeca la forma por la que entras pues que sea con mucho cuidado o sea que no hagas más daño del que hay si tú has sido cuidadoso posiblemente el piloto o el paciente podrá a partir de la semana estar haciendo rehabilitación para un deportista de élite la oportunidad de acelerar la recuperación física de una lesión es fundamental y por eso muchos de ellos vienen de todo el mundo para ser tratados por nuestros especialistas el fútbol ha cambiado mucho que antes iban a un ritmo muy lento se tenía técnica y no se corría tanto no había velocidad no había fuerza no había resistencia como ahora ¿por qué se lesionan? porque los giros los saltos las frenadas los driblings son de una velocidad muy superior a la que hacían pues 40 años detrás doctor Ramón Cugat came to Boston to learn arthroscopy which was revolutionizing surgery and everybody wanted to learn how to do it a few years after he learned arthroscopy he was advancing very very quickly and advancing the field of arthroscopy and 10 years later I was coming to Barcelona to learn from him he is the expert in athletic knee injuries from football la arthroscopia es un procedimiento quirúrgico poco invasivo en el cual se introduce una cámara pequeña a través de incisiones mínimas en la articulación de la rodilla la cámara envía la imagen a un monitor desde el que el cirujano puede ver las estructuras de la rodilla con gran detalle para reparar o quitar tejido lesionado nos dimos cuenta que cuando se rompía un ligamento cruzado a la rodilla lo operabas y lo podías operar muy bien y quedaba muy bien pero el traumatismo de esta rotura siempre ves que acarrea un edema en el hueso y que ha pasado que en estos años yo he visto jugadores de fútbol profesional que han estado operados muy bien o que han tenido sacar una parte de un menisco del otro o el cruzado y ellos juegan se encuentran bien pero no del todo y cuando juegan partidos muy juntos y domingo y domingo bien pero cuando ponen uno de champions en medio la rodilla sufre no solo el cruzado que se rompe sino el hueso sucondral el cartílago y dices bueno nosotros los traumatólogos nos preocupamos de la anatomía nos preocupamos de la funcionalidad y de la biología los factores de crecimiento son proteínas que se encuentran en el interior de las plaquetas y que estimulan otras células a realizar procesos esenciales en la reparación de tejidos y la curación de huesos y ligamentos se les trae sangre al paciente para ser procesada y centrifugada tomando en cuenta el tipo de lesión a tratar una vez terminado el proceso en el laboratorio se extrae el plasma el cual se le inyecta al paciente en la zona dañada la primera aplicación se realiza justo al terminar la operación entré mal en una puerta con gran velocidad y tuve una muy mala caída y me rompí las dos piernas fractura de tibia y peroné en una pierna y me seta tibial en la otra cuando el doctor Cugat ve mi radiografía de esa tibia que no soldaba me dice Xavi es que aquí hay que aplicar otra cosa para que suelte una tibia a esa altura tenemos que cortar el peroné ese trocito de peroné que te hemos sacado vamos a hacer una papilla vamos a sacar el callo antiguo vamos a poner esa papilla de tu propio hueso del peroné en la tibia factores de crecimiento y Xavi en dos meses yo creo que esto va a estar sano esa fractura por las sensaciones y lo que dicen las radiografías está casi soldada y realmente funcionó lo que hacen es ser un elemento antiinflamatorio antiálgico y regenerador es un arma que tenemos los médicos los traumatólogos médicos deportivos que podemos utilizar en favor de estos deportistas en mi familia el deporte es uno de los ejes es una forma de vida para todos y es deporte de acción eso implica que las lesiones y los yesos y las operaciones han sido y son un habitual desgraciadamente en nuestra casa uno de los pacientes más especiales era mi hermano Álvaro mi hermano tenía la rodilla también bastante estropeada se había hecho más daño que yo el doctor le había operado varias veces yo recuerdo algún invierno que esquiábamos juntos y que prácticamente Álvaro esquiaba la pata coja porque su rodilla mala le dolía mucho no le funcionaba y recuerdo que posteriormente empezó a hacerse factores de crecimiento y yo le vi un cambio de un invierno para el otro empezó a esquiar con normalidad su rodilla empezó a funcionar otra vez y yo que mi rodilla también estaba delicada y un poco estropeada pues yo lo hablaba mucho con él a partir de ahí de forma sistemática cada primavera yo me hago el tratamiento de factores y empiezo el invierno siguiente en plena forma la medicina deportiva es importante no solo para los deportistas de élite sino también para los millones de personas que día a día ponen su cuerpo a prueba practicar deporte nos puede ayudar a ganar fortaleza física y mental a mantenernos sanos y afrontar los distintos retos que tenemos en nuestras vidas sin embargo conocer las limitaciones de nuestro organismo es un factor fundamental los médicos del deporte vigilan cuáles son las dinámicas básicas de nuestro cuerpo para prevenir síncopes arritmias o colapsos que en ocasiones pueden llevarnos al límite de la delgada línea entre la vida y la muerte cuando ya pierdo la conciencia me caigo eso es tan claro que no recuerdo nada pero luego ya el doctor me da totas en la cara va a intentar despertarme y me despierto allí digo pero esto que está pasando aquí ¿qué hago yo aquí en el suelo? si yo no estaba en el suelo me quería levantar digo ya estoy estoy bien me quiero levantar para seguir y claro yo no era consciente de la situación que se había producido no llegó a ser una parada cardíaca pero probablemente relacionada con una arritmia que hizo que el corazón perdiera esa capacidad de bombeo eficaz y por lo tanto de que llegara sangre y oxígeno suficiente a su cerebro se le realizaron todo tipo de pruebas finalmente pues se determinó que en relación con ese síncope y con los hallazgos de las pruebas que se habían realizado la mejor decisión es que abandonara la práctica del fútbol son casos aislados y que ocurren normalmente en gente que tiene alguna patología de base gente que realiza deporte generalmente deporte a una intensidad elevada y en quienes en un momento dado pues se produce una situación que genera una arritmia normalmente una arritmia ventricular maligna que termina produciendo una parada cardíaca y en el caso de que no seamos capaces de responder de forma adecuada pues una muerte súbita ¿no? nuestra labor dentro de la prevención hoy en día con el conocimiento y los medios de que disponemos simplemente con una historia clínica una exploración física y un electrocardiograma de reposo se pueden detectar no digo en el 100% de los casos pero en un porcentaje importante yo llegué arriba muy rápido con 23 años estar en la selección absoluta haber ganado una Eurocopa es cierto que podía haberme ido ese día pero la vida es así cuando te cierras una puerta se te abre otra y tienes que iniciar el recorrido si ahora pensáramos cuál va a ser el futuro del ser humano lo hemos visto en el último siglo cada vez vive más y viviremos más estamos en los albores de una época biológica distinta donde podremos ser capaces de corregir los errores propios inherentes al propio envejecimiento digamos que desde el punto de vista biológico el ser humano podría vivir 150 años sin demasiados problemas pero ahora mismo lo que está limitando igual que en el siglo XIX fue la tuberculosis en el siglo XXI lo que está limitando la sobrevida es el cáncer los primeros de un médico son años duros son años de poco dormir es de mucho trabajar de mucho estudiar el que se hace médico y siente vocación de médico siente un gran placer por curar vamos a trabajar y a destinar las 24 horas a la medicina cuando tú tienes un día malo es porque un paciente le ha pasado mal o sea complicado o has tenido un error no son inferno entonces los errores tienen dos labores fundamentales una, tienes que subsanarlos y dos que es la más importante tienes que aprender de ellos el que sea médico de verdad y diga que no lleva mal el desgracia fatal de un enfermo o confianza le da lo llevamos mal cuando confrontan el día a día la muerte se da cuenta la suerte que es cada día y se da cuenta que no hay ningún día mejor que hoy esa sensación de decir lo que he indicado lo que he hecho realmente le va a valer al paciente y por lo tanto es una gran satisfacción los pacientes entran al quirófano con un tumor y si hacemos bien nuestro trabajo salen de quirófanos en cáncer nosotros tratamos personas no tratamos enfermedades yo trato a los pacientes como me gustaría que me tratesen a mí punto cuando operé al primer paciente obsesivo y al cabo de una semana me vino diciendo que ya podía vivir solo y que se había reconciliado con su familia eso siempre te acuerdas cuando el anestesista despierta al paciente y lo ves bien y sales y vas a decirle que todo está bien a la familia que todo ha ido bien yo creo que son muchos momentos felices que acumulamos realmente yo no había operado un aneurisma nunca pero yo sabía que eso era difícil había visto a mis maestros operar había visto aneurismas que habían sangrado en fin yo lo consideraba una cirugía de riesgo y cuando yo puse aquel clic y dejé la nueva cerrada me sentí el hombre más feliz del mundo la innovación médica nos está llevando al siguiente nivel pero ningún avance es más importante que la vida de una persona sus sueños sus emociones sus deseos todo lo que nos hace ser humanos trabajamos para mejorar la salud de las personas de cada una de ellas el objetivo de la ciencia no sólo es hacer vivir más años al ser humano sino también hacerle vivir mejor y ahí la medicina tiene muchas cosas que decir que la vida es un problema no sólo es hacer que la vida es un problema que nos hace que las cosas nos hace y que nos hace Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.